Llega al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berriamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berriamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Llego de botellas de champán, de las pa' brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la mesa de granate No hay otro pa' más que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale wecha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Si me haces de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Me beso la risa El sábado te leo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con visa Y vi salir a las amigas del party Y ella se quedó mirándonos a los ojos No al reloj Que nos fuimos Jugué en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en uno Empezamos a la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Y ya no quiero nada que no sea contigo Y ya no quiero nada que no sea contigo Sonando en vivo DJ Manu López López